Muy buenas tardes, sabemos que es un lindo partido, que todos los jugadores queremos jugar, esperemos que sea un lindo espectáculo, donde ambos equipos vamos a buscar sacar los 3 puntos y bueno, nosotros nos estamos preparando de muy buena manera para hacer un gran partido. Esta pelea con Álvaro Quiroga en la mitad de la cancha, Diego lo va a decidir seguro Lavallén, pero hay posibilidad de que juegues. Sí, bueno, el profesor es el que decide, como dice, siempre hay la competencia sana acá, nosotros nos brindamos al máximo día a día para poder estar y bueno, lo vamos a disfrutar de la mejor manera clásica. A ver, ¿qué tiene diestrones para ganar Diego? Supongo que la entrega no se puede resignar, mucho menos la garra. Sí, sí, la entrega, la garra siempre están, aparte que tenemos jugadores de mucha jerarquía, de mucho talento, que obviamente pueden desarrollarse de muy buena manera, así que, no, como dije, esperamos hacer un gran partido y conseguir los 3 puntos. ¿Se preocupan de Bolívar, de las bajas, no va a jugar el Pato Luis Paz o solo se ocupan en el Tigre? No, igual tiene jugadores que pueden entrar a la cancha, que pueden hacer un buen rendimiento, así que va a ser un lindo partido, donde ambos tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos también, así que vamos a tratar de ser un gran espectáculo, que la gente lo pueda disfrutar mucho y bueno, obviamente, esperamos ganar a nosotros, ¿no? Diego, tú que estás dentro del vestuario, ¿cómo está Jason? ¿Está para jugar? ¿Está mejor cuando te pasó el martes? Sí, todavía lo están bien, obviamente el médico les puede dar un mejor reporte, nosotros, como dije, si bien él no está o no puede estar, contamos con un plantel bastante amplio, el cual tenemos muchos jugadores de jerarquía, el cual puede rendir de muy buena manera. ¿Cuánto importa este Clásico, Diego? ¿Es el primero? Por ahí es el Inter Series, hay partidos que van a jugar por puntos, por ahí no es el que define cosas, ¿no? Pero el Clásico es el Clásico. No, como lo dices, puede ser el primero, puede ser el último, los Clásicos se quieren ganar, y nosotros vamos a entrar con toda la garra para poder ganarlo, vamos a hacer todo lo posible, y bueno, esperemos que se pueda dar así para disfrutar los viernes. ¿Qué les pidió Lavallén hoy? ¿Dónde golpear a Validos? No, no, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego, el juego que se viene buscando hace bastante tiempo, lo vamos consiguiendo cada vez mejor, así que vamos a tratar de hacer un gran partido, como dije, y bueno, obviamente tenemos un rival que va a estar enfrente, que va a tratar de perjudicarnos, y bueno, esperemos que las cosas puedan salir de muy buena manera. ¿Hay favoritos en el Clásico, Diego? Nunca, nunca, un Clásico como es, es un Clásico en el cual ambos entramos a ganar, no importa qué tan bien puede estar un equipo o el otro, siempre es un gran espectáculo, y bueno, esperemos que la gente lo pueda disfrutar también. Con tus compañeros nuevos, Diego, ¿qué tal están manejando esa previa del Clásico, los que no lo jugaron todavía? No, muy bien, como dije, son jugadores ya grandes, que han jugado Clásicos en otros lugares también, así que espero que lo disfruten, que es el mejor Clásico del país, y bueno, lo vamos a hacer o demostrar dentro de la cancha. Diego, este partido que está por intensidad del juego, ¿le marcará el parámetro en el que están ustedes, tomando en cuenta quizá los partidos previos con Real Santatis ustedes, y Bolívar con San José y también con Santatis? No, obviamente, como dije, es un Clásico que se da de otra manera, nos brindamos al 100% a ambos equipos, así que mucha intensidad va a haber, mucho roce también va a haber, mucho fútbol también va a haber, así que, como dije, espero que sea un lindo espectáculo, y nosotros en lo personal lo voy a disfrutar mucho, y esperemos que se pueda dar nuestro favor. Diego, mucha fila en la Colón para conseguir las entradas de los hinchas golinegros, que vayan, ¿no?, que vayan porque va a ser un lindo partido. Sí, sí, invitamos a toda nuestra hinchada que pueda estar con nosotros, nosotros vamos a demostrar nuestra garra dentro de la cancha, y bueno, esperemos darle la alegría para que nos podamos ir contentos a la casa. ¿Le apostó alguien en Bolívar? Nadie. No, no, ahora no sé si Ramiro está, creo que se asustó un poquito, nada, esperemos que no tenga nada grave, que esté bien, y bueno, nosotros vamos a entrar con todo ganando. ¿Qué apuestan con Ramiro? ¿En Carpil? No, puede ser, puede ser, sí, sí. No, no he podido conversar un poco, le comentaba, le preguntaba si se me asustó, no sé cómo está ahora, así que no, tengo varios amigos también en Bolívar, pero bueno, dentro de la cancha nos olvidamos de todo y queremos ganar. ¿Te imaginaste alguna vez verlo de capitán en Bolívar a Ramiro? No, la verdad no, le molesté, él sabe, el buen trato que nos tenemos como amigos, me da alegría por él, porque es joven y está proyectándose, como dije, espero que se pueda ir afuera, pero bueno, hoy estoy netamente pensando en que le quiero ganar el fin de semana y bueno, después me haré la bula. Ahí está Diego Guaya. ¿Resaca? ¡Ah! ¿Pero ayer? ¡No! 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 Estoy entrenando normal, estoy entrenando a la par del grupo, sabemos que los chicos lo vienen haciendo bien, tanto en los amistosos como en el último partido, que la verdad que fue muy bueno, así que yo estoy ahí entrenando, por lo menos a la par de mis compañeros, para ponerme bien en lo físico. ¿Qué sientes? ¿Que te va a dar la oportunidad de la barriera, por lo menos, de ir al banco o meterte de última en la alineación titular? ¡No! No sé, no sé, eso ya lo tiene que decir Pablo, ya sabemos que tenemos un plantel bastante extenso, así que va a estar difícil todas las convocatorias. ¿Qué bueno es enfrentarse a Bolívar, no? Digo, el primer partido del año, el primer clásico, ¿cómo lo vives? Sí, siempre, siempre son lindos jugar este tipo de partidos, bueno, por lo menos a mí me gusta jugarlo, así que concentrado, hay que estar para esta clase de partidos y darlo todo dentro de la cancha para poder conseguir los tres puntos. Luciano, ¿en tu opinión te parece muy pronto este clásico? ¿Solamente en la tercera fecha, para ustedes segunda, lastimosamente, hubieran querido este clásico con más ritmo? El año pasó, creo que también, fue la tercera fecha que jugamos, me parece, si mal no recuerdo. Ya está, es lo que se dispuso y hay que afrontarlo, es así, es un partido, más allá de que son tres puntos igual que todos los partidos, sabemos que es importante para nosotros ganarlo. ¿Qué tiene el Tigre para ganarlo, Luciano? Creo que tenemos todo, ¿no? Se formó un plantel, la verdad que muy bueno para competir no solo en el fútbol boliviano, sino a nivel internacional, que nuestro objetivo es la Copa Libertadores también, llegar lo más lejos posible, así que creo que vamos por buen camino. Déjenme la última, para no perjudicar. ¿Se preocupan de Bolívar, de las bajas que tienen ellos, o para nada, es solo Tigre? No, nosotros nos tenemos que ocupar de lo que nosotros podemos llegar a hacer dentro de la cancha, después lo que hagan los rivales a nosotros no nos interesa. Gracias, Luciano. De nada. Ahí está, Luciano Lucino. ¿Resaca? ¡Ah! ¿Pero ayer? ¡Resaca! La solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. ¡Resaca! Es un producto de droguería, Inti.